Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi programa. Hoy tenemos algo muy especial para ustedes. Hoy nos adentramos en el mundo de la repostería. ¿Y quizás un poco de romance? Sí, han oído bien. Este no es solo un programa de cocina, es una mezcla perfecta de dulzura y amor. Prepárense para divertirse porque vamos a hablar de Bake Off famosos. Este es el programa donde las celebridades se convierten en reposteros. Y no solo eso, también se enfrentan a desafíos. Que pondrán a prueba sus habilidades y creatividad. Es el programa donde las celebridades se convierten en reposteros. Veremos a nuestros famosos favoritos fuera de su zona de confort. Intentando crear postres que no solo sean deliciosos, sino también visualmente impresionantes. Intentan impresionar a los jueces con deliciosos postres. Los jueces, expertos en la materia, no se dejarán impresionar fácilmente. Cada detalle cuenta, desde el sabor hasta la presentación. Un episodio en particular dio mucho que hablar. Fue un episodio lleno de emociones, risas y, por supuesto, algunos momentos tensos. Era la semana del pastel de queso. Imagina toda esa cremosidad. Los concursantes tuvieron que poner a prueba sus habilidades para crear el pastel de queso perfecto. Desde la base crujiente hasta el relleno suave y cremoso. Los reposteros estaban bajo presión para crear el pastel de queso perfecto. Hubo muchas sorpresas reservadas. Prepárense para divertirse. Además, no solo se trata de la competencia, sino también de las historias personales de cada concursante, sus motivaciones y sus sueños. Cada episodio es una montaña rusa de emociones y no querrán perderse ni un solo momento. Así que, acomódense, preparen sus bocadillos favoritos y disfruten de Bake Off famosos. Vamos a comenzar. Este no era un desafío cualquiera de pastel de queso. Cuatro reposteros regresaban a la competencia. Tenían otra oportunidad de mostrar sus habilidades. Uno de ellos era Gastón Edul, un talentoso chef pastelero. Es súper creativo en la cocina. Junto a él estaba Ángela Leiva, una famosa cantante. Tiene una hermosa voz y una personalidad cálida. Todos estaban emocionados de verlos de vuelta en la carpa. Pocos sabían que las cosas estaban a punto de ponerse interesantes. Desde el momento en que Gastón y Ángela volvieron a pisar la carpa, algo fue diferente. Tal vez fue la presión de la competencia. Tal vez fue el dulce aroma a pastel de queso en el aire. Fuera lo que fuera, definitivamente había química entre ellos. Los otros concursantes lo notaron. Los jueces lo notaron. Incluso las cámaras parecían enfocarlos un poco más de tiempo. Era como ver una receta para el romance desarrollarse ante nuestros ojos. A mí me encantan las buenas historias de amor tanto como a cualquiera. Y créanme, esta fue buena. A lo largo del desafío, Gastón y Ángela no dejaban de intercambiar miradas. Siempre estaban riendo y bromeando. En un momento dado, Gastón incluso le ofreció a Ángela a probar la masa de su pastel de queso. No sé ustedes, pero eso es bastante coqueto. Eran juguetones y se apoyaban mutuamente, incluso en medio de la competencia. Estaba claro que algo especial se estaba gestando entre ellos. Sección 5. Palabras dulces y bromas juguetonas. ¿Recuerdan que dije que estaban coqueteando? Bueno, se puso aún mejor. Durante una de las rondas de evaluación, uno de los jueces elogió el pastel de queso de Ángela. Gastón no pudo evitar intervenir con un juguetón, te lo dije. Y la forma en que la miró, pura dulzura. Siempre se estaban tomando el pelo, haciendo bromas y en general siendo adorables. Era como ver una comedia romántica desarrollarse en una pastelería. Sección 6. Jueces y presentadores avivan las llamas. Los jueces y presentadores de Bake Off famosos no son ajenos a la diversión. Se dieron cuenta de la química entre Gastón y Ángela de inmediato. Y déjenme decirles que no tuvieron miedo de echarle leña al fuego. Hacían comentarios pícaros, levantaban las cejas sugestivamente y en general fomentaban el coqueteo. Todo era de buen rollo, por supuesto. Y definitivamente contribuyó a que la televisión fuera entretenida. Sección 7. El poder de la química. Saben, a veces se nota cuando dos personas tienen chispa. Y con Gastón y Ángela, esa chispa era innegable. Estaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se reían juntos y en la forma en que parecían tan cómodos y a gusto en la presencia del otro. Su química era eléctrica. Y añadía otra capa de disfrute al programa. Era como ver una historia de amor de la vida real desarrollarse. Sección 8. Más que un concurso de cocina. Bake Off. Famosos es un programa sobre repostería, sí, pero es mucho más que eso. Es un lugar donde la creatividad y la pasión por la cocina se encuentran con la humanidad y las emociones. Pero también se trata de las personas, las conexiones que hacen y las historias que comparten. Cada concursante trae consigo un mundo de experiencias, sueños y desafíos. Y el romance incipiente entre Gastón y Ángela se convirtió en una parte muy importante de la narrativa del programa. Su relación floreció entre batidoras y hornos, mostrando que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Dio a los espectadores algo más por lo que animar, algo de lo que hablar y algo en lo que involucrarse. La audiencia no solo se interesó por los pasteles y postres, sino también por las historias humanas detrás de ellos. Su historia nos recordó que a veces las cosas más dulces de la vida son inesperadas. En medio de la competencia y la presión surgió una conexión genuina que tocó los corazones de muchos. Además del romance, el programa también destacó la importancia de la amistad y el apoyo mutuo. Los concursantes no solo competían entre sí, sino que también se ayudaban y se animaban mutuamente. Los jueces, con sus críticas y elogios, también jugaron un papel crucial en el desarrollo de los concursantes. Cada comentario era una oportunidad para aprender y crecer. Al final, Bake Off Famosos no solo se trató de encontrar al mejor pastelero, sino de celebrar la pasión, la creatividad y las conexiones humanas. Fue un viaje lleno de emociones, aprendizajes y, sobre todo, momentos inolvidables. Sección 9. El dulce sabor del romance. Ahí lo tienen. La historia de Gastón y Ángela en Bake Off Famosos es un recordatorio de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, incluso entre la harina, el azúcar y la masa de tarta de queso. En medio de la competencia, mientras los demás se concentraban en ganar, Gastón y Ángela encontraron algo más valioso. Una conexión genuina. Sus bromas juguetonas, su innegable química y su genuino afecto mutuo cautivaron los corazones de los espectadores de todo el mundo. Desde el primer episodio, su relación se destacó, no solo por su talento culinario, sino por la manera en que se apoyaban mutuamente. Y quién sabe, tal vez esto sea solo el comienzo de una hermosa historia de amor. Cada mirada, cada sonrisa compartida, parecía contar una historia más profunda, una que iba más allá de la cocina y las cámaras. Una cosa es segura, su paso por Bake Off Famosos fue de todo menos ordinario. No solo nos mostraron cómo hacer deliciosos postres, sino también cómo el amor y la camaradería pueden surgir en los momentos más inesperados. Recordemos el momento en que decoraron ese hermoso pastel juntos, sus manos trabajando en perfecta sincronía, como si hubieran estado haciendo esto toda su vida. Fue un momento que dejó a todos sin aliento. Y no olvidemos las veces que se abrazaron después de un desafío difícil, mostrando que, aunque la competencia era feroz, su apoyo mutuo era inquebrantable. Los jueces también notaron su conexión especial, comentando a menudo sobre cómo su relación parecía fortalecer su desempeño en la cocina. Era como si su amor fuera el ingrediente secreto que hacía que sus platos fueran aún más deliciosos. Al final del día, lo que realmente importaba no era quién ganaba o perdía, sino las relaciones que se formaban y las memorias que se creaban. Gastón y Ángela nos recordaron que, a veces, el verdadero premio es encontrar a alguien con quien compartir tu pasión. Es todo el tiempo que tenemos por hoy, pero sintonicen la próxima vez para más historias divertidas y emocionantes. Hasta entonces, sigan cocinando con amor y recuerden que, en la vida, como en la cocina, los mejores momentos son aquellos que compartimos con los demás.